Hola, hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenido a este Polémica Deportiva a través de Vez Cables por Canal 6, ¿qué tal? ¿cómo le va? Silvio Valencia, Michael Vázquez, Silvio. ¿Qué tal? ¿cómo le va? Buenas tardes. Michael. ¿Qué tal? Sandro, Silvio, a todos los clientes de Polémica, muy buenas tardes, con amplia información el día de hoy. Con amplia información, ¿ah? No ha cometido un error, pero no una indisciplina, ¿ah? Ha dicho el señor Juan Carlos Solitas en declaraciones, ¿ah? No ha cometido un error, pero no una indisciplina. Silvio Valencia, habló del gerente deportivo, Michael Vázquez, ¿ah? Pero ahí está, pero ahí está, Oblito, Oblito. También dijo que media hora antes de la conferencia de prensa, Herrero lo llamó a Gareca para decirle, hermanito, no me convoquen, sácame de esa lista, por favor, sácame de la lista. Y bueno, le hizo caso a Gareca. Está molesto, Oblito, a esos ojos. Claro, pe, claro. Está molesto. Pero el señor Valencia dice que en ningún momento lo iba a llamar a Paolo, ahí está. Lo dice al gerente, le creemos al gerente. ¿Cuándo ha dicho que no lo ha llamado? ¿Cómo lo va a llamar el señor Paolo Guerrero? ¿Cuándo ha dicho? ¿Cuándo ha dicho? Yo no he dicho nada. Yo te he dicho, es más, el día a viernes te dije, el mismo día se ha cambiado la norma. Y ahora, este te lo aclara más, media hora antes, una hora antes, lo ha llamado Oblita Zagareca o viceversa, y le ha comunicado esta decisión que Oblita no comparte para nada. Respeta a Gareca, pero no comparte porque hoy habló extenso, Oblita. Por eso te digo, o sea, todo lo que usted hablaba el viernes, hoy, Oblita, cuando decíamos, Gareca y Pai, convencidos de que estaba Paolo. Y estaba hasta el todo viernes. Claro. Pero, 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 pero. ¿Todo lo que he dicho está mal? Todo está mal, pues, porque usted dice, es una negociación de... ¿Usted ha escuchado lo que ha dicho Oblita? Claro, he escuchado. En un medio radial ha hablado, Oblita. No, 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 no. Pero dice que... Ha dicho media hora antes, lo llamó. Claro, y está molesto. Respetalo a Oblita. No, no, no. Dice que no es un... Oblita, ya no ha visto la lista. Claro. Obviamente ellos ya saben antes la lista que... Un día antes. Ya tenían la lista, Guerrero estaba incluido. Si le habían girado los pasajes a Guerrero. Ya. Y el mismo día se ha cambiado para que Pablo no esté. Por eso Oblita dice... Es una indisciplina, es un error de Guerrero. Pero bueno, y es más... ¿Usted ha escuchado hoy día la...? Yo he escuchado. Yo he escuchado. Yo he escuchado. ¿Has escuchado? Yo he escuchado. Yo he escuchado. Si yo estoy bien, lo he escuchado. Yo lo he escuchado. Hablado en un medio radial. Te soy honesto, te soy honesto, no he escuchado. Ah, bueno. Te soy honesto, entonces es peor. Pero, escúchame, te soy honesto, no he escuchado. Yo sí lo he escuchado. Pero ustedes me contaron esta frase con la que ingresé. A ver, le repite, le pueden haber contado más. Que fue un error y no una indisciplina. ¿Correcto? Vamos a escuchar declaraciones que dio a RPP, ¿cierto? Eso a RPP nos dice la producción y luego lo comentamos. No, no, no. ¿Cuál es escuchar? Pero ya está. La noticia está ahí. ¿Qué quiere escuchar? No tenemos la declaración. Ah, no tenemos la declaración. No, no tenemos. Para otro medio. ¿Qué quiere, que la roben? Claro. No tenemos. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hemos escuchado lo que ha dicho. Hemos escuchado clarito lo que ha dicho. Y ahí están los firmados de Oblito. Ok, entonces la voy a buscar por este sector. Busca la vista. Paolo, acá está comentado. Acá, en la entrevista, dice, Paolo Guerrero, voy a RPP, y no lo hará, o sea, Paolo Guerrero, no estará en esta fecha doble porque él así lo eligió. Juan Carlos Oblita, gerente deportivo de la federación, de RPP, ¿no? Dio detalles al programa Fútbol como Cancha. Pero hay que hacer síntesis. No, por eso, por eso. No, aparaturado, Silvio. Parece que usted... No creo, pero déjame terminar, Silvio. Pero hay síntesis. Pero déjame... Ahora me vas a dar clases con el libro. Hay palabras de eso, pero hay que entrar en el contexto. Hay palabras de eso. Después hablas cualquier cosa. Hay palabras en negrita. No, es que es verdad. No, 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 ninguna palabra es en negrita. No creo que sea una falta grave, dice don Juan Carlos. Me parece que es un error de Paolo. El Inter lo ha manejado de tal manera, Paolo ha sentido que esta es la decisión correcta y que tuvo que tomar esta, evidentemente, decisión y a nosotros no nos parece. Recuerda, ahora, mira, vamos por esta palabra. Recuerda, mira, acá al gozo. Ahí está clarito. Pero por eso te estoy diciendo... Clarito, los Oblitas. No recuerdo cuando ustedes dos, Silvio, dijeron... Paolo va a jugar. Claro, por favor. Está bien, pero... ¿Y qué le dije? Señor, ¿sabe qué? Están haciendo gestión. ¿Qué gestión hay? Si ahí está, si ahí está Paolo es el que está llamando. No hay ninguna gestión, Paolo es el que llama. Claro. Pero, pero... El señor se le hable, lo pasearon. Claro, ¿qué gestión? Ahí estamos, te veo, no hay ninguna gestión. Silvio, Silvio. Por favor. Por eso te digo, no te sirves en cosas que no hay esto. Habló, ahí está Juan Carlos Sobrita, media hora antes, hermano. Media hora antes de la conferencia. Lo han tenido que borrar encima con Photoshop porque... Lo voy a dejar hablar. Oye, lo voy a dejar hablar. A ver, a ver, a ver, a ver. Lo voy a dejar hablar. Siga ya. La gestión, dice que... Señor, mire ya. O sea... ¿Pero cómo que gestión? ¿Dónde está Paolo? ¿Qué gestión? Allá, pues. Paolo está allá. Paolo está en Brasil. Entonces, ¿qué? O sea, ¿cómo le llamamos a la acción en el cual Paolo llama a el técnico Gareca? ¿Cómo le llamamos? ¿Es la gestión del club o no? Claro. No, no, pero... ¿Qué? Paolo, perdón. Tú no te vas a dejar hablar de eso, que es gestión del club o no? ¡Joder, ya! ¡Joder, ya! A ver, acá le llamamos a la acción donde Paolo Guerrero, porque el club vino y hizo todo el... Eso, ya, ya, ya. ¿Cómo le llamamos? Lo que tú quieres. ¿Cómo le llamamos? Paolo le ha rogado a Gareca. No, no. No es ninguna acción. Le ha rogado, profesor. Sáqueme de la lista. Perdón, ¿cómo se llama esa acción o cómo usted lo ha definido? Pero si Paolo estaba convocado con la selección. No, ya estaba convocado, pero no está Silvio. No está, no está. Entonces, ¿cómo...? ¿Pero por qué no está? Porque lo ha llamado medio hora antes. ¿Cómo se llama eso? No es una gestión que hace... Eso no es... Perdón, perdón. Viene primero el club a hablar con la federación. Y no le hacen caso. Perdón, ya. Y no le hacen caso, ya. O mejor dicho, ya, no le hacen caso para no ir... Pero claro. Ya, ok, ok, ya. Para no entrar en detalle. No le hacen caso. Mira, Paolo, hemos ido a Perú a hablar con la federación. Estamos haciendo las gestiones para que te quede, pero no hay respuesta. No, nos han tirado la puerta. Ya, ya. ¿Qué hacemos, Paolo? Hay que gestionar, porque tú te necesitamos acá. Tienes que hablar tú. Y Paolo... Y se lo dije hace cuatro días. ¿Qué, Paolo, que va a hablar? ¿Qué, Paolo, que lo va a llamar? Y Paolo agarra el teléfono y le dice... Profesor, quiero jugar por mi equipo. Los detalles, lo que hablaron... Y Gareca dijo, lo he evaluado, yo lo necesito, está convocado. Han venido los del Inter, los han choteado. Vamos a entrar en el largo criollo. Se ha puesto a pensar. Y le dijo, bueno, Paolo, está bien, te auto excluyes, no quieres jugar por tal, de qué motivo. Pero eso ha sido el mismo día, el mismo día. Así ha sido el mismo día. Así ha sido el mismo día. Así ha sido el 15 minutos antes. Lo desconvoca. Ya. O sea, lo saca de la distinta. Ya, ya. ¿Y qué ha dicho ahorita sobre esto? No, 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 perdón, ya. Ahorita vamos a entrar en el Inter. Esa es una gestión. Que comenzó con el club, le tiraron las puertas en la cara. Por decirlo así, ¿no? Por decirlo de esta forma. Tú lo tomas como gestión, no gestión. Pero la gestión ha sido provechosa en el Inter. Eso no es gestión. Silvio, Paolo Guerrero se ha quedado en el Inter. Va a jugar un partido y no va a tener la selección. Pero ya, ahorita vamos a entrar en el Inter. Aulita se está molesto, ya. Ya, ese es otro detalle. Aulita se está molesto. ¿Qué es otro detalle? Prosperó la gestión. Respeta a esta, pero no comparte. Ahí está. Ese es otro detalle. No comparte. Perdón, Silvio. Son dos cosas diferentes. Uno es la gestión que hace el Inter desde cuando manda a su emisario. Pero ¿qué es gestión? Si ya te hemos dicho que la gestión del Inter no prosperó. Por eso la de... No prosperó. Gestión del Inter no prosperó. Aquí es un pedido de Paolo. Pero está bien, pero Paolo... No hay gestión del Inter acá. Porque Garek ha dicho, gestiones de equipos no recibo. Paolo, pero, 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 pero. Es un pedido de un jugador. No hay gestión. Paolo, ¿para qué le ha pedido permiso? ¿Para irse vacacionado a Río Janeiro? ¿Para irse a Europa? O sea, ¿para qué le ha pedido permiso? No lo sé, no lo sé. ¿Cómo que no lo sabe? No lo sé. Le pido permiso para que se quede jugar en el Inter, en el Brasil, en la Copa de Brasil. Esa es una gestión. Oye, Oblitas. Tenemos un ratito de Oblitas. Oye, Oblitas. No, 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 no. Dejémosle a Oblitas. Le pega, Garek. Ya, 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 está bien, ya. Oblitas dio unas declaraciones a unos medios brasileños que Paolo... ¿A qué medios brasileños hablan hablando con nadie? ¿A qué medios brasileños? ¿A qué medios brasileños ha dado? ¿A qué medios brasileños ha hablado con nadie? No vamos a pasarnos el programa a estar buscando lo que usted dice. Oblitas no habló conmigo, brasileños. Bueno, pete mi información que te... Oblitas no habló conmigo. Hoy recién habló, Oblitas, después de tiempo que Oblitas... Oblitas no habló conmigo, brasileños. ¿Qué le dijo? A ver, ¿qué le dijo? Guerrero está en la selección. Ya. Correcto. Ya. Correcto. ¿Estamos claros? Los brasileños comenzaron con toda esta campaña. Los del Inter. Les tiraron a la puerta y le dijeron a Paolo, Paolo, mueve tú esta situación, porque, lamentablemente, tenemos que ir hasta el último. Paolo levantó el teléfono, lo llamó. Para mí todo es el producto de que Paolo esté en el Inter de una gestión que comenzó con los directivos. Bueno, para nosotros no es gestión, pues. Ahora, no, no. Oblitas, ¿no es gestión? Oblitas, ¿está molesto? Sí. Claro, si él estaba incluido en la lista. Ok. El pasaje estaba girado. La norma no estaba. Si hay un detalle que hoy... ¿Cómo queda, Oblitas? Si hay un detalle... Yo no he escuchado las declaraciones, pero por acá me la están pasando. A ver si pueden, por favor. Es increíble que en estas épocas donde la tecnología, usted no puede escuchar las declaraciones de Oblitas, que las da en la mañana. No, 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 no. Escuchen. Es increíble, ¿no? Es increíble, imagina. Si usted tampoco las ha escuchado, me dice que no. Yo las he escuchado declaraciones en la mañana, yo he escuchado todo lo que ha hablado Oblitas. He escuchado. Ha hablado de varias cosas, ha hablado... Le han preguntado si él quiere postular a la fera. Ya, escúchame. ¿Cómo usted me va a decir que... ¡Claro! Ya, también un poco el tema de Quevedo ha dicho que... Y habló de los... Habló de los partidos. ¿Cómo usted me ha dicho que... Ya, por eso, mira. Por eso, y qué raro. Yo soy sincero al público, no escuché la declaración. Pero por eso... Estaba en otro ámbito de la información. Yo también estoy en otra cosa y he escuchado. No lo escuché, te soy sincero. Me estoy basando a lo que está diciendo, a lo que estoy leyendo, a lo que me manda la producción. Primero, para mí lo de Paolo es gestión. Bueno, usted dice que no, y que esto... ¿Lo de Oblitas está molesto? Sí, puede estar molesto. Pero hay un detalle... Hay un detalle ahí, ya. Pero... Hay un detalle... Resuma rápido, porque todo lo que habla me quiere enredar. No, no me enredo. Bueno, a ver, ya. A ver. Hay un detalle en que dice... Por acá está, has escuchado todo, en la que habla que los promotores de este partido están molestos. Claro. Y lo expliqué aquí. Una cosa es con Paolo, otra cosa es sin Paolo. Y cuando se arman los partidos internacionales, las promotoras... Ya, ya. ¿Y eso quién lo sabe? ¿Y eso quién lo sabe? No, no, no. Ya, bueno, ya. Está bien, no está bien. No, no, no. Ahí tiene a cero, ya. Ya está bien. Correcto. Ya, ya, ya. Ahí está. No, el señor no sabe. Ya, ya. 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 No, no. No, no. Pero, ¿cómo va a decir que va a no hacer el dólar? Le voy a explicar. Si tiene razón, señor Valencia, y a mí me gusta decirlo. Saca lo que le conviene a su favor. Mire, lo hace posible a Paolo Valencia. ¿Cómo es? Porque el señor tuvo una fascina a Jesús de Nazaret. Ahora sí le hace caso a Oblitas lo que habla. Mira, ahora sí dice Oblitas habló de los promotores. No, no, no. Lo que sí le favorece habla. Pero, perdón. Pero no dice que... ¿En qué momento le estoy haciendo a Oblitas? No, de los promotores. Oblitas está molesto, está molesto. Te estoy asesorando. Está indignado. Porque le ha dicho a Gareca, Gareca, no me has podido hacer esto porque media hora no me puede. El jugador está convocado y Gareca, y Gareca, como dije yo, se ha comido el sapo. Él se está comiendo por responsabilidad. ¿Pero no, otra frasecita no tiene? Bueno, se ha comido el león, se lo está comiendo él. Él se está comiendo. Pero es el otro, ¿por qué león, señor? El fleito. No, que Gareca, no, que Gareca está, que no. ¿Y qué te estoy discutiendo? ¿Que está molesto? Está molesto. Todo lo conviene, pero hablamos. Todos lo teníamos a Gareca. Vamos a dar paréntesis, abrimos y cerramos, Silvia, en el Loedén. De los promotores está bien, tú lo dijiste, nadie te dice que lo contrario. Está bien. Y él lo dice, ¿ah? Él lo dice, claro. Ya lo dice, bien clarito. Está bien, ya lo dice. Pero usted, no, que nadie lo conoce, pero bueno. Está bien. Silvio, abro paréntesis, Loedén, sí. Cuando él llega a Perú, pero déjame hablar, Silvio. Son excusas. Pero por excusas. Son excusas. Pero me está diciendo que diga la información. Cuando él llega a Perú, ese era el sueño. Nunca ha venido por 100.000 dólares. Nunca ha venido. Nunca ha venido. Pero perdón, pero déjame hablar. Nunca ha venido. ¿Cuánto? Ya, usted sabe, usted sabe. ¿Con cuánto, cuánto, cuánto? ¿Cómo con cuánto? ¿Cuánto ganan? Más de 8, gana Denis, más de 8. No, señor. Cuando él llegó. Cuando él llegó, ganó ganando su sueldo. Y ya llega, ya sabe cuánto va a ganar. ¿Quién es que va a ganar su sueldo? Pero él ya sabía que iba a ganar más de 6.000 dólares que usted dice. A ver, le voy a explicar y esto voy a usar la frase de Silvio, para que aprenda. Señor, usted llamó a una fuente el día viernes. Sí. Al tímulo del programa. Y me le explicó, y me le explicó. Y lo dejó frío. No, 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 no me dejó frío. La tímulo se cayó, señor. Ya, le voy a decir. Es tanto le cuesta acertar que se equivocó. Pero, ¿cómo? No me deja hablar, señor explicar. Pero, ¿cómo es 6.000 dólares? Silvio, Silvio. ¿Cómo va a ganar 6.000 dólares? Cuando llega Denis al Perú, cuando llega Denis al Perú, yo me confundo, sí, porque llega Denis al Perú y gana cuatro dígitos. O sea... Pero, ¿cómo es eso que hable bien? Cuatro dígitos. Yo no entiendo. Lo escucha un niño, cuatro dígitos. Uno dirá, ¿qué son cuatro dígitos? Menos de 10.000. Ah, ya, hable así. Menos de cuatro dígitos. Usted me entiende, usted no entiende, no sé, pero el público lo entiende. ¿La gente tuviera que tener cuatro dígitos? Mira, mira, él gana, él llega, arregla, por 6.000. Nunca va a venir por 6.000 dólares, Sandro. Mira, a mí no me gusta hablar de salario, o sea, pero déjame hablar, Silvio. Pero, ¿cómo te voy a dejar a... Ya, 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 déjame mentirle al público. 6.000 dólares son 18.000 soles. Eso no lo gana ni un juvenil en la U. Cuando el año pasado él llega a la U, la U no tenía la plata y él... Pero mucho menos vale el respeto de la cantidad. Y le pagaban 600 dólares por gol o pase gol. Cada semana son 2.000, ¿ah? 2.200, más de 2.000 dólares. Para los 6.000, ahí están los 8.000. Y ahora, este año, él renueva. Y ya el dinero es más. Entonces, tiene razón cuando Silvio me dice, ahora está ganando 6.000. No, más. El gerente de la U ganaba más que Denis, ¿ah? Ojo, a... ¿Cuánto ganaba? El gerente de la U ganaba entonces más que Denis. El jefe de prensa ganaba más que Denis cuando llegó al Perú, ¿ah? El tema de los salarios. Bueno, vamos con que... ¿Usted no sabe que la U no se paga bien? No, no, no. O sea, usted recuerda cuando presentamos nosotros un cuadrito acá en Vez Cable de cuánto pagaban en universitario? Y usted estaba, o ya se dice loco, ya se olvido. ¿De cuánto se paga en universitario? Ahora, hablando de la Junta Administrativa, ya ingresa la nueva, ¿no? De los señores de guía. Ah, es noticia de... Y, bueno, ya se van los morenos, ¿ah? O el señor Moreno, los morenos. El señor Moreno, ya el primero de septiembre ingresa lo que es la nueva Junta Administrativa. Bueno, vamos con que es la primera. ¿Ojo entrenamiento Perú? Entre el evento de Perú. ¿Tres jugadores, simplemente? ¿Y el resto cómo hacen? ¿El resto cómo hacen los jugadores? ¿Cómo el resto? ¿El extranjero? ¿El señor hasta hoy día? No, claro, van a estar llegando, pues, ¿no? ¿No van directo? Algunos van a ir directo. A ver, vamos con entrenamiento. Ojo, ojo. Algunos van a ir directo, sobre todo los que están en Europa. México. Y la selección viaja el día domingo. Ajá. En horas de la noche. En horas de la noche. Ahí está Iván. Los únicos que han trabajado... Hubo café hoy día, hubo café. Cáceda, Galece y Kevin Quevedo, que salió los últimos 18 minutos simplemente a trotar. Pero ahí está la novedad, porque Oscar Ibáñez se presentó oficialmente como el preparador arquero, y se puede ver sobre imágenes, con Galece y Cáceda. Los demás jugadores estuvieron en gimnasio. Solamente son dos los que han hecho, bueno, no todos los trabajos, porque hoy día simplemente fueron así. ¿Cuántos convocados hoy? Seis. Son seis, que han estado Álvarez, Cáceda, Galece, Kevin Quevedo, Aldo Corzo y Cristófer González. Los únicos que salieron, los primeros obviamente, porque la prensa ingresó 10 y 30 de la mañana, Galece y Cáceda, trabajando con Ibáñez. Y los últimos 18 minutos, es decir, promediar las 11 y 45 de la mañana salió Quevedo. ¿Desde cuándo no hace este trabajo Ibáñez de preparar arqueros? ¿Se acuerdan? Buenos años, ¿ah? En la selección con Marcarián. Pero o sea, ¿cuántos años han pasado? Este... 2009, casi 10 años, ponle 11 años, ¿ah? Mira, y yo veo que le cuesta el trote ahí, trote. ¿Por qué le cuesta el trote? No, trato lo que... ¿Cómo le va a costar el trote, señor? ¿A usted le cuesta el trote? Como entrenador, están parados, mira... Bueno, no sé. Pero, ¿cuál es el problema? Está entrando en calor, pues, con el equipo... Pero no, pero vuelve a hacer un trabajo de 10 años que él ya no hacía, ¿no? Digo que no lo desconoce, ¿no? Sino que vuelve... Y ahí vamos a pasar... O sea, ¿usted cree que está desfasado? Diga, diga las cosas como son. Está desfasado, señor Ibáñez. Digo, usted se abre bien. No es desfasado, no he hecho desfasado. Sino que vuelve a hacer un trabajo que no lo hacía. Y ahí vamos a ver imágenes, porque como hemos estado con Pablo Peña, Alex Bernal, también hemos cantado lo que hace Daniel Ameca. Dios mío, Daniel Ameca. ¿Han cantado también? Es un premiado de la vida, Ameca. ¿Es un premiado? Sí, pues... ¿Por qué es un premiado? Dios mío, ganar plata estando parado, Dios mío. ¿Estaba parado el señor? Dios mío. ¿Ah? ¿Quién no quisiera? Y el sueldo es bueno. Ahí está, ¿no? Ahí está, ¿no? Ahí está, ¿no? A eso es lo que hace Ameca. Ahí está, mira, a ver. Mirando cómo entrenaba la SU-18. Hablando consolando ahí. Ahí está. Ahí está, ahí está también Juan Comí. Ahí está. Mirando cómo trabajaba la SU-18. La SU-18 y viendo cómo corría a Galece con Cáceres. Ahí está el trabajo de Daniel Ameca. Lo hemos seguido también Ameca, hemos estado ahí atentos. Con Pablo Peña mirando dónde, qué movimientos hacía Ameca. Y ahí está Ameca. Pero ahí está con su folder ahí. Su folder, sí. Ahí está con su folder, ¿no? Ah, con su sobra amarillo, tipo Valencia. Ahí está Ameca. Cuando tenía su sobre amarillo. Daniel Ameca, que no va a continuar, ¿no? Hasta fin de año nomás va a aparecer. Hasta fin de año, ¿no? Ahora, la selección trabaja toda la semana, ¿no? En la vida deportiva nacional. Toda esta semana, ¿no? Ha confirmado Blintas también que hay dos partidos que se va a jugar. Uno con Colombia en Estados Unidos. Sí, con Colombia. Confirmado con Colombia. Sí, con Estados Unidos en noviembre y uno con Chile en Lima. En Lima. El de Colombia... Estados Unidos. En Estados Unidos va a jugar. Le tenían que devolver la visita que hizo previo a la Copa América, ¿no? Ah, bueno, no lo sé. Pero va a jugar con Colombia en Estados Unidos. Ya. Y Chile en Lima. Eso es en noviembre. Y en octubre sabemos que son los dos partidos contra la selección Celeste. ¿Qué de nuevo Michael hoy día en la Viena? Salvo lo que... Trabajos tranquilos. ¿Ah? Trabajos tranquilos. En gimnasio, Christopher González, el Pato Álvarez y Aldo Corzo. Junto a Quevedo, que se ayudó a trotar los últimos 15 minutos de la práctica. Los demás, tanto Galece como Cáceres, estuvieron trabajando con Ibañez. Entonces, corriendo primero y ir realizando estos trabajos, ¿no? Pero yo pregunto, ¿y de qué sirven estos trabajos? No, pues obviamente es el primer día, no están todos. ¿De qué sirven? Claro, no están todos. ¿De qué? Claro, no están todos. No, es que van a estar llegando unos... Pero claro, ¿de qué sirven? Porque, pregunto yo, no están los 11. El trabajo riguroso es cuando ya en Estados Unidos se completen toda la nómina. Por eso, entonces, ahí recién el trabajo... Pero Silvio, ¿cómo que de qué sirven estos trabajos? O sea... Pero claro, yo te pregunto, yo te pregunto. Se está ganando horas, se está ganando... Pero yo te pregunto, por ejemplo, ese trabajo de los arqueros, ¿eso lo hacen en su equipo? Pero está bien. Yo veo más por... ¿Lo hacen en su equipo? Ese trabajo también... Sí, pero por los arqueros más para ver cómo interactúa con Ibañez, que recién se está... No solo porque interactúa, sino que es Ibañez. Sí, o sea que lo desconocen a Ibañez. O sea, desconocen a Ibañez. A ver, el trabajo de Ibañez... O sea, yo digo por la cantidad de jugadores. O sea, ¿cómo vas a hacer fútbol si tienes... Pero por eso, pero por eso, pues ya, pero por eso. Pero por eso, cuando hagan fútbol, ¿en qué? Hoy día es básicamente reacondicionamiento físico de los jugadores que vienen de haber jugado. Van al sauna, están en el gimnasio, están así... Ah, ya está bien, pero ya, yo te digo, está bien, es parte de un tratamiento, correcto. Pero si eso también lo pueden haber hecho en sus clubes, o sea, ¿de qué te sirve qué? De que Gareca lo vea. Una cosa es en su club, clubes, y otra cosa es en la selección. Pero por eso, pero ya, pero por eso, ¿de qué? De que Gareca los vea, los mire de cerca, los tenga ahí mirándolos. Lógico, lógico, y usted es co-ash. No lo sé, a mí, a mí, a mí, a mí sí que me dice Silvio, están los seis, los once, los dos, bueno, ya. No, pero eso se van acoplando. Hago, hago fútbol, hago trabajo defensivo. Pero, pero, ¿no te parece interesante el trabajo? Qué interesante, qué interesante, mira el trabajo. No te da. Mira, mira, mira el trabajo. ¿Qué interesante? Si eso lo hacen en su clubes. O sea, o sea, están ahí solamente para justificar su sueldo. No, están ahí porque tienen que ser convocados y los llaman para estar ahí en la selección. Por eso, se llaman convocados. Pero por eso, pero no, mira, mira, qué trabajo, qué trabajo extraordinario tú estás viendo ahí que hacen los porteros. No, es que no están haciendo trabajo extraordinario. Pero tú me estás haciendo el trabajo. Tú sabes que, Silvio, por eso digo, tú eres entrenador, va subiendo la intensidad de los trabajos. Ya, pero por eso, ya, ya. O sea, no pretendas que ya vayan los dos. Ya, van subiendo los trabajos. Ya, van subiendo ya, suben ya. ¿Y en qué momento haces el fútbol? Que tienes que compenetrarte con los jugadores. Cuando ya hay un, cuando ya hay más jugadores, pues, ¿no? Por eso, y eso va a ser prácticamente víspera de los partidos, dos, tres días. Y eso ya sabemos. Pero por eso, pues, todas las elecciones. Pero por eso, pues, te digo, o sea... Queda claro también que la selección, muchos cambios no va a haber, ¿ah? ¿En qué sentido? En el sentido del once que Gareca puede alinear ante Ecuador y ante Brasil. Yo tengo mi once. Bueno, yo también... Que me gustaría que lo pruebe, ¿ah? Pero para mí, Fico, Ruiz Díaz gana la postura. Pero el señor Sándor Centurión no dice que estos partidos, según él, son para probar. Así es. Por eso te digo, me gustaría... Tengo una alineación que me gustaría que la pruebe. A ver, ¿cuál es su alineación? Básicamente me gustaría que vaya López... Ya. López por izquierda. López por izquierda. Este, Gabriel Costa por derecha. Ya. Costa no juega por derecha en el fútbol chileno. No juega por izquierda. Claro. Déjeme, por eso te estoy... Pero déjeme, déjeme... Pero Costa, es que estás hablando cosas que no... Costa juega en el fútbol chileno por izquierda, no lo puede poner por derecha. Cachita, González juegan al fútbol peruano, recostado a la izquierda y Gareca lo pone en primera línea volante. No puede, por favor, y usted es coa, se contradice usted, señor. No puede, porque ya lo conoce, a Cachita, González lo conoce desde la U. No lo conoce a Gabriel. No lo conoce, si es primera vez que lo convoca. ¿A Gabriel para qué lo ha traído? Para ser este suplente de... No, primera vez que lo convoca Gabriel. Por eso te digo. Pero lo hace... Está participando en Chile por la izquierda. Ya, está bien, en Chile puede participar por la izquierda. Entonces lo va a utilizar por la izquierda. Como sabes que lo va a utilizar. Porque eso ha dicho Gareca, claro, en la conferencia. Ya te dijo Gareca. Claro, ¿por qué te digo? O sea, en un momento lo puede poner... No. ...como ese cristal que era Costa por derecha, López por izquierda y de punta quién era el... El Manuel Herrera. El Manuel Herrera. No, no, lo voy a utilizar por izquierda. Ya, correcto. Ya, ok. Pero a mí me gustaría, entonces ya, me gustaría, ya mejor así ya. Me gustaría que vaya por acá y por acá López y de punta te vas a reír. ¿Quién? Me gustaría Jorri Reina. Me gustaría Jorri Reina. Mira, 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 voy por sus palabras. A él le gustaría, ¿no? A mí. Pero a ti, claro. Pero sabemos que Gareca no prueba, pues, ¿no? Va siempre, como dice Michael, con lo mismo. O sea, estos partidos que según tú dices que son para probar, él no los tiene para probar. ¿Por qué? Él consolida ya un grupo ya hecho. Ya, ya. Ese es el técnico que tú apoyas. Y que yo, de hecho, nunca me ha gustado. Correcto. Porque si tú me dices, vamos por esa variante de probar, yo también quería. Una cosa es que yo apoye a Jorri Reina. Quiero ver, quiero ver aquí a Ascues. Quiero ver a Ascues. Ah, no, no, ya está bien. Quiero ver a... Aparte de ellos también, pero estábamos hablando de la parte de arriba. Ascues a mí me gustaría. A mí me gustaría que lo pongas. Pero no lo vas a ver, pues. Parece que no lo conocieras a Gareca. Gareca no lo va a hacer. Silvio, entonces, si acá vamos a comentar lo que hace Gareca, hace Gareca, entonces, ya, pues, ya sabemos que va a ir con Flores, con este, con el otro. Pero tendrías que decir en tu comentario, dudo que lo va a ver, porque Gareca no hace esas cosas. Gareca siempre arma lo suyo. En el tiempo que ha llegado, ¿qué pruebas ha hecho? O sea, pocas pruebas ha hecho Gareca, la verdad. Desde que encontró su equipo ya no lo cambió más. Hizo algo. Y además, no, pero hizo pocas. Hizo algo. En sus convocatorias central. En primera línea volada. Y además, a veces se le criticaba porque convocaba a Jorri que no tenían actuaciones en sus equipos. Y convocaba, y convocaba, y uno lo criticaba porque decía, pero ¿por qué lo convocaba? El argumento de él es que su equipo rinde la tercera selección. Quiero ver, a ver, a Kevin Queveo y a ver cosas, ¿cuánto tiempo le va a dar estos dos partidos? A Kevin Queveo. Ya, ya, a ver. Kevin Queveo hizo tres goles el último fin de semana. Lo voy a ver. Y estaba contento el señor Valencia. ¿Por qué estaba contento? Por los tres goles de él. No, no. ¿De qué veo? Bueno, y hoy día fue clarito. Y también hizo tres goles el de Huacayo. Neumann. Claro, Carlos Neumann. También hizo tres goles. Así es. Pero acuérdese, el apellido. Es Neumann. Es Neumann. Sí, sí, se me fue. Ah, bueno, todo se le va. ¿Y cómo se llama? ¿Y cuál es su nombre? No se le va. Carlos Neumann. Ah, ¿y el segundo apellido? Y no se le va el sueldo que tiene que cobrar. Ah, eso sí no se le va. A veces me equivoco. Ahora, tocando el tema Quevedo, ya va quedando claro. ¿Se reúnen o no hoy con Quevedo? Ya va quedando claro que Quevedo en Alianza, hermano, ya prácticamente ya. Si antes estaba en Actao, ahorita ya está llegando la avenida Canadá. No entiendo. Y a poco se empieza alejando, 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 alejando. Pero hoy es reunión. Esa liga le bien porque no entiende. Pero es más. Hoy es reunión. Le preguntamos a Quevedo, porque hoy el que habló en Videna fue Quevedo. Le preguntamos sobre el tema, cómo va a ser el tema de su renueva. Renueva con Alianza, te vas, te quedas. ¿Y él qué dice? Él está tranquilo. Quiere campeonar con Alianza, pero de ahí, a futuro, la respuesta que dio Quevedo es campeón y me voy. Yo lo tomo así. La respuesta que me dio Quevedo hoy es campeón y me voy. Bueno, esa respuesta supera la de alguna vez un jugador que no había campeonado y que dijo ya cumplí mi ciclo y me voy, ¿no? Pero lo de Quevedo pasa por el tema, evidentemente ya lo hemos comentado, el tema económico. El tema económico, sí. Pero yo creo que Quevedo todavía debería quedarse una temporada más en el país. Debería, sí. Sí, porque... Oblitas también hoy día que habló tocó el tema de Quevedo y dijo lo más recomendable es que se quede en Alianza, por lo menos un año más. Un año más. Pero el tema del padre es el que pesa mucho, ¿no? Ese argumento de que ya tiene que salir en la década de los 90, ¿no? Ya tiene que salir porque acá se va... Esa es su opinión, esa es una opinión tuya que, bueno, que los padres no las comparten, ¿no? Por eso, es una opinión que para los padres... No le importa. Claro, tú dirías que te va a importar lo que tú digas. Pero después... Los padres quieren que se vaya. Los padres... Pero después se la misma inventa. Los padres quieren que su hijo... Él como padre le dice, mi hijo vale esto y bueno, tal vez se cierra y que se vaya. Se va, pero después regresa. Bueno, y es problema... Es problema del papá. Y ahí cuando... El papá, el papá, el papá. En un equipo de segura, en un equipo de compañero, porque... Mi papá siempre me decía, hijo, hace esto, hace esto, y yo hacía otro. Entonces cuando yo me equivocaba, ahí está hijo. Yo te decía que te vas a equivocar. El papá quiere equivocarse. Él quiere equivocarse. Hay cosas, no hay profesiones, que se equivoque él. O hay ocupaciones en las cuales, sí, siempre hay ocupaciones. Los padres son cerrados. Los padres quieren que su hijo vaya. Pero honestamente, ¿que Beo está para emigrar ya? Para mí no. Pero el papá dice que sí. No, ya sé que el papá... Para mí no, para mí no. El papá quiere que se vaya. Para mí no, para mí no, para mí no. Porque le está pagando una... Para mí no. Yo te lo he dicho que para mí no. Que Beo no me es... Es un jugador intermitente. Es un buen jugador, pero no está todavía para el... Tiene que seguir acá. No sé si tiene que seguir, puede seguir en otro lado. Más allá que le ha hecho tres goles a otro lado. Pero usted no dice que los goles... En qué momento, si no explota ahora, en qué momento va a explotar. Por eso tiene que... Pero por eso digo, o sea, no lo va a entender. Usted dice, no ha explotado. Y si usted me dice, ¿y cuándo va a explotar? Por eso que se quede un año más en alianza. Pero, ¿cómo va a explotar si usted me dice que ya debió explotar? A los 22 años no puede explotar. Ya, por eso, pero... A ver, dígame. Una campaña... No, no, señor. Usted me dice... Usted siempre trae a colación. Señor, si tiene 22 años, ya no ha explotado. ¿En qué momento va a explotar? Ya no va a explotar. Para usted ya no puede explotar. Según su comentario. A los 22 años es que lo que pasa es que en nuestro país... No, pero estoy siguiendo su comentario. Usted dice... No estás entendiendo. Hay jugadores que no explotan. Siguen, siguen, siguen. El señor dice, ya te explotan. ¿En qué momento va a explotar? Hay jugadores que no explotan. Silvio, escucha bien. Hay jugadores que no explotan. Se le da oportunidad, le da oportunidad, le da oportunidad. Incluencia es tosta. ¿Por qué? 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 Usted siempre dice, jugadores que ya no tienen... ¿En qué momento va a explotar? Y además, todavía dijo... No, lo que te he dicho. Cuando le dijimos, todavía puede aprender. Entonces, si todavía no explota... Escuche, pues, ya aprende. Escuche. Si todavía no explota, es que todavía tiene que aprender cosas. Pero para usted no puede aprender, si usted dice que no explota... ¿Me entiende? ¿Me entiende? Él dice, no pueden explotar. Pero si me dices, tú me dices, si no explota, ¿cómo va a aprender? Si yo te dices, si ya no explotado, no va a aprender. En ningún momento le he dicho que ya no va a explotar. Pero claro, usted dice, 22 años, en Europa ya explotan. Lo que te quiero decir es que hay jugadores en el fútbol peruano con condiciones, pero no explotan. Y te da casos, jugarriza, chucho... ¿Este jugador ha explotado o no? No, todavía. Pero pues, entonces ya no va a explotar. No he dicho que no explotar. Si tiene 22 años, ya no va a aprender. ¿Se acuerda cuando discutíamos? Si le decíamos, 22 años, todavía puede aprender. No, no, señor, si no aprende. Miren, miren, no te digo. ¿Y te acuerdas que el día él decía, no, aprenden a los dos? Señor, todavía aprenden a los 22 años. Silvio, Silvio, Silvio. ¿Pero te digo? Son incoherencias, y le llevo a su misma respuesta, nada más. Silvio, hay jugadores en el fútbol peruano, no voy a levantar la voz y nada, que no explotan. Que le dan todas las oportunidades. Pero ya, no me digan, no me digan el jugador. Estamos hablando del caso Quevedo. No, Quevedo es un jugador futbolista. Que para usted no explota. No explota. Ya. Entonces, hay que esperar en el torneo local, no en el extranjero, en el torneo local, que él, con esas condiciones que tiene. Que explote. Explote. Ya, pero, ya, termina en una pregunta. Tiene 22 años. Usted ha dicho, hace días. No confundas, no confundas, cuando hace días dije, y lo ratifico, cuando digo, que al jugador se le tienen que enseñar los fundamentos técnicos y tácticos desde los 8 hasta los 15 años. Eso es lo que he dicho, Cielo. Cuando salga el extranjero, la va a romper. Tenga la edad que tenga. Y todavía puso templos. Por eso, tenga la edad que tenga. Sí, por eso te digo. No, Neymar ya, ya, ya. A su edad ya. Ya, ya, ya. Son jugadores que si tienen estas tres cosas, no se van a regresar cuando estén en el viejo continente. Europa, como le dice usted, ¿no? Pues sí le dice usted. En Europa, no se van a regresar porque allá, cuando llega un jugador de este lado continental, allá llega y ya tiene que demostrar, no confundir adaptación con aprendizaje. Correcto, sí, ellos llegan y se adaptan. Listo, listo. Pero si el entrenador de allá, digamos, no sé, digamos, o sea, engaña, 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 engaña a otro porque ya está... Este jugador mentalmente está mal, físicamente está mal, no tiene cultura de táctica. No, 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 ya, regráselo, ya ha pasado, ya ha pasado. Ya yo sé de qué pie coge usted. No, no, no. Engaña a otro, a mí no me engaña. Lo que pasa es que usted no entiende, y si no entiende, señor, no hay problema. No explota, dice, no explota, dice. Lógico. Para usted ya es consolidado, ¿qué veo? No, por eso. Pero por eso, pues, pero señor, solamente entiende esta partida para terminar. Se demoran mucho en explotar los jugadores. Es lo que decíamos la vez pasada, pero tú decías, no aprendes, pues digo, trate de engañarle a otros, a mí, que yo tengo años en esto, no me vas a poder engañar. Usted tiene años en esto y no aprende. Años en esto y no aprende. ¿Tenemos declaraciones de Quevedo? Vamos a escuchar, después vamos a la pago. Vamos a escuchar a Quevedo. El día de hoy, en Calentito, habló con Becablespora, obviamente, luego de las prácticas. Primer día de entrenamiento con seis jugadores, simplemente en base a lo que van a hacer los amistosos con Ecuador y Brasil. Con la familia, mi hija, mi mamá, de parte de lo que siento ahorita es trabajar. Esto recién comienza, mi carrera recién comienza y lo que me queda es trabajar. ¿Te sientes que te llegue un buen momento de tener tu primer día aquí en la selección? Muy emocionante, desde que entré, bueno, diferente a lo de los Panamericanos. Hoy día sentí una alegría, muy emocionado con los compañeros, con el profe que se me acercó y alegre, contento. ¿Qué te dijo el profe, Kevin? ¿Qué te dijo el profe? Me felicitó por los tres goles, por lo que hice el sábado y por la convocatoria. ¿Ese es el mejor momento de tu vida, Kevin? Tres goles con Alianza, convocó a la selección mayor por primera vez. ¿Cómo lo tomas? Lo tomo con mucha responsabilidad. Sé que están contando conmigo. Eso quiere decir que estoy haciendo las cosas bien y a seguir igual, a hacer lo mismo. Kevin, ¿sientes que en lo particular con la selección, este es el inicio del camino de una transición de personas como otros jugadores, cartán, Corrego? ¿Este es el inicio para ti en selección? ¿Cómo lo tomas hecho? Claro, como le dije a tu colega, con mucha responsabilidad. Esto me ayuda a trabajar el doble, a no caer. Quiero seguir aquí, quiero formar parte de esta familia y me queda trabajar cada entrenamiento, cada día más y más. Ahora, ¿qué ves que puedes enfrentar a selecciones buenas como Ecuador, como Brasil? ¿Qué sensaciones tienes? Sí, de hecho, son selecciones muy fuertes. Juegan en el exterior varios jugadores del país y voy a aprender mucho. Va a ser una bonita experiencia y eso me va a ayudar mucho en mi carrera. ¿Qué sensaciones es el dueño? ¿En qué posición te sientes más cómodo? ¿Cómo lo tomas en el centro de revolución? ¿Como extremo? ¿Extremo? Sí, como extremo y llegar al área. ¿Te imaginas el duelo con Neymar, por ejemplo, contra Brasil? Sí, sí, es un crack. De hecho, es mi ídolo. Yo lo sigo mucho. ¿En qué posición tus compañeros en alianza sobre tu convocatario? Me felicitaron desde... íbamos a concentrar. Me felicitaron. Me dieron un abrazo fuerte. Que sea para adelante y que trabaje mucho más. Te decía, mi compañero, que... bueno, tú dices que eres ídolo, tu ídolo es Neymar. Cuéntanos un poquito. ¿Tienes algún post, qué? ¿Cómo lo sigue? ¿Cómo...? Por los videos. Antes, este... bueno, hasta ahora veo los... Concentración los videos de Neymar en YouTube y... Sí, es impresionante lo que fue. ¿Y cómo está tu jugada duro? Bueno, a veces, sí. ¿Mucha competencia tu juega? ¿Última? ¿Qué? ¿Última? ¿Mucha competencia, este carrillo, flow, etcétera? Claro, sí. Este... juegan en el exterior. Este... son muy buenos jugadores. Yo voy a seguir trabajando en lo personal para quedar en el grupo, ¿no? Bueno, Kevin, para terminar, esta felicidad tuya, que sea compleja, es definible. Si te quedas en alianzas, ¿no? Vas a ser extranjero, ¿no? Eso... esos temas yo no los veo. Yo... yo sigo trabajando ahorita para salir campeón con alianzas, para mostrarme acá con el grupo y... y nada más. ¿Y en lo particular si quieres seguir en alianzas? ¿Cómo? ¿Seguir en alianzas en lo particular? Este... sí, sí. Bueno, vamos a leer algunos comentarios de la gente que nos... Kevin Quevedo, Kevin Quevedo. Que nos sigue, ¿no? Dice... bueno, tres goles al poderoso Cantolado. ¿Cuántos goles tiene Quevedo este año? ¿Quién? Al poderoso. Al poderoso Cantolado. ¿Cuántos goles tiene Quevedo este año, Estele Sandro? Michael, no responda. Catorce, creo. Catorce. Creo. Yo no sé qué cosas creo. Catorce goles. Catorce goles. ¿Cuántos goles? Catorce. El año pasado, ¿cuántos goles tiene Quevedo? El año pasado... seis... seis, por ahí, seis. Cinco goles. ¿Ah? Cinco goles. Claro, más o menos. Y cuatro, el del 2017. O sea, tiene... ¿cuántos goles? ¿23? Este es su mejor campaña, obviamente. Claro, este es su mejor campaña. Catorce goles y todavía le falta, todavía jugar más partidos. A ver, Rolando Carliño dice, me hubiera gustado que Quevedo explote con los Jamaikinos. Ahí está. Ahí está. Alexandro Reati nos dice, ¿por qué no explotó con Cristal? ¿Ah? Bueno, acá los rocamboleros... ¿Con Uruguay? ¿Por qué no explotó con Uruguay? ¿Por qué no explotó con Uruguay? También nos dicen por acá. Jacob Manuel. Con Honduras. Dice, este, debería estar en el viejo continente. ¿Ah? Alexander Pérez. Saludos para Muñoz Juan. Para Alessandro Reategui. ¿Ah? Para Pedro Méndez, dice, al poderosísimo Cantolao. Bueno, hay muchos jugadores carenciados, ¿no? Dice Edu Lastra. Barra ahí. ¿Ah? Quevediño tiene que aprender más para llegar al viejo continente. ¿Ah? A-C-12, ¿no? Dice, eh, Bapé. E, así como está, Bapé querido. ¿Ah? Silvio. ¿Qué es A? A, A, A. A, A. ¿Qué es A? A, A, A. A, A, A. Ustedes hay que leer, ¿no? Bueno. Bueno, acá Eduardo Reap le dice, un saludo para Álex Maticorena. ¿Ah? Y para Tep. Lalito Ra dice, porque hoy es lunes y nos vamos a la pausa. Sí, a la pausa. Pausa, ¿no? Pausa. Pausa y ahí vamos a volver con la Copa Perú. ¿Qué te parece? ¡Copa Perú! Hoy día fue el sorteo de los... No, 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 no. Hoy día no fue sorteo. O la reunión de los delegados. Tampoco reunión de los delegados. ¿Cómo así? Hoy se presentó la... ¿Los equipos de la etapa nacional? No, tampoco los equipos. Tampoco. Se presentó el formato de la etapa nacional de la Copa Perú. ¿Cuántos equipos son? Perú. 50 equipos. 50 equipos. Clasificados. Mira, si el señor Sandro, mire, eso la... Yo creo que no lo va a saber, pero yo lo aseguro. Perdió ayer Cañete el cuadro de Walter Ormeño con Maristas. Ahí está. Maristas va a enfrentar con... Se va a enfrentar con el DIN. El DIN. Sí, dígame, señor. ¿Quiénes son los representantes por Lima? Es fácil. Estoy diciendo... Señor... ¿Quién es? Estoy diciendo que Maristas y el DIN. Ya. Los representantes... ¡El último! Claro, tengo que tomarlo. Arriba, la última. Está tomando el exame. Ya, a ver, señor. Usted sabe. ¿Cuántos equipos tienen que estar para formar una liga? Para formar una liga puede formar con cuatro equipos. Mínimo. Tres. Claro, pues. Una liga. Claro, cuatro equipos. Tres, cuatro equipos. Para formar una liga distrital. Claro. Para formar una liga provincial. Para formar igual... ¿Igual qué? Igual equipos. Tres, cuatro equipos. No, no, equipos no, señor. No le mienta al país. Ah, no. Es que la liga provincial son los que van encima, pues. Señor, primero va por... Tres equipos mínimos para una liga distrital. Ya. ¿Cuántos, cuántas ligas? Escuche. Claro. ¿Cuántas ligas forman una liga provincial? Tres ligas distritales. ¿Cuántas ligas? ¿Cuántas ligas? Ya, ya, ya le he preguntado, ya le he preguntado, ya le he preguntado, ya le he repetido. Pausa. Pausa y volvemos. Pausa y volvemos. Pausa y volvemos. Pausa y volvemos. Ya le he respondido. Pausa y volvemos. Pausa y volvemos. Allí. Allí quiero que se quede. Allí. Allí quédese. ¿Usted qué decía? ¿De Peña? ¿Qué decía? ¿Y dónde está Peña? ¿Dónde está Peña? ¿Dónde está Peña? ¿Dónde está Peña? Pero decirle, bueno, acá no se escribían, mínimo Tres ligas se sorprendían en lo que se refiere Una liga distrital Mínimo una liga distrital, amigo televidente Tiene que tener tres equipos Con esto no queremos decir que las ligas Solamente van a tener tres, ¿no? Tienen ocho, tienen nueve, tienen diez equipos Pero mínimo para que Claro, para estar en el sistema Como liga ¿Quiénes son los fuertes candidatos De equipos para ganarla este año? Garcilaso Y no se olvide de este nombre Por la libertad, acuérdense de este nombre Es por Chabelines Ah, Chabelines Lo dirige el negro Galván Está Cotito, tienen buenos jugadores Es por Chabelines Ayer perdió, justamente, perdió ¿Chabelines? No, Walter Ormeño Ese es de Cañete De Imperial Saludo para toda la gente de Cañete Perdió con el Maristas De Huacho De Huacho Y clasificó a la Nacional Van a disputar con el DIN El Deportivo Independiente Por Ica me alegra, ¿quién está? Por Ica Octavio Octavio Espinoza Hoy estuvimos con la gente Por Ayacucho, tal, es por Huanta Y en la Universidad de Huamanga Y para redondear la idea Tres provinciales hacen una liga departamental Mínimo, ¿no? O sea, son más, pero es lo mínimo que se pide En el tablero general Es de pregunta para Michael Ya, ya, no te voy a preguntar No, 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 pero primero la preguntita ¿Quién tiene más títulos? Norte, Sur, Este o el Oriente? Ah, ¿quién tiene más títulos? Sí, más títulos en la Copa Perú Equipos del Norte del país, Sur del país A ver, equipos... ¿Qué es el Sur? Ya te respondió Sur ¿Qué? ¿Te ha respondido? Pero la pregunta es títulos Ya, Sur también ¿Quién tiene? Norte Norte 28 equipos Por el Torino 10 equipos del Sur 4 del Centro Y 4 del Oriente Ahí está un varito ¿Cómo, cómo, cómo? A ver, a ver, repita No, CNI nunca... ¿Nunca ganó? No, nunca A ver, a ver, a ver No confundas CNI Porque CNI... ¿Cuántos tienen los del Norte? 28 Ah, 28 28 ¿No sabía? Son varios El Áureo Cañaña No, ya está el equipo El de... Límia Grau Torino Torino es el de... El primer de la Copa Fue este El de Chiclín El Alfonso Uarte de Chiclín De Chiclín Ahí de... De Chiclín Este... La Libertad Alfonso Uarte Ya Y... Y... Primer campeón de la Copa Perú Claro Y el más copero El más copero Atlético Torino Torino, claro El Taladro 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 Y el Oriente Que él me decía CNI CNI No ha sido campeón Ungaritos Ungaritos Agustino CNI nunca ha sido campeón de la Copa Perú Ah, mira CNI ha subido Así como hace poco ¿Quién fue el campeón? Pirata, ¿cierto? Pirata Y quién subió Alianza Universidad Que ya ha sido campeón De la Copa Perú Pero esta vez subió El que también no subió fue la Alianza Huánoco La Alianza Huánoco Por la Copa Perú Claro Subió Pero no han sido campeones O sea, Alianza Universidad sí fue campeón Sí Ya, pero en el Oriente El Ugarte también ha sido campeón Me parece Ugarte también Ugarte de Puno Y en Arequipa Mira, y en el sur ¿Quiénes prevalecen? Los equipos arequipeños Claro Aurora Aurora Melgar Este, hay otro equipo más ahí en Arequipa Total Clean Pero ya desapareció No, pero está en el cuadro, ¿no? Total Clean El Huracán figura ahí No, Huracán no Huracán también debe estar ahí, ¿no? Huracán no Huracán no Está Total Clean ¿Sabes quién ha clasificado ahora por Arequipa? Tengo el futuro Majes Y también ha clasificado ¿Y el Crédico? El Nacional El Crédico también ha clasificado por su zona También Yo lo veo fuerte, fuerte ¡Apunte! ¿En Iquitos pasó ese ni? ¿O no? No, no, no pasó No, no Es en la región Loreto Allá ha pasado el Comercial Mainas Y el Deportivo Mandós Ahora Son los dos representantes Ahora En el Oriente Ha sido campeón La Loretana ¿Te acuerdas de la Loretana? De Pucalpa Es por Loreto Un minuto Hungaritos Un minuto Y uno más Uno más por ahí Ahí va, va, va Declaración Rapito, rapito Declaración Hoy hay un partido de Boyce con Vallejo Sí, sí Ocho de la noche Se le ha complicado a Boyce Porque Pirate empató Y se le están alejando Me pasaba datos Y hoy la buena Bueno, no sé si buena noticia Pero ya lo están considerando un poquito más a Cristian Cueva Ajá, pero no entró Hoy anotó en el partido de práctica Anotó Cristian Cueva Y todo va a indicar De que le va a dar oportunidades En el partido del sábado Ante Chapecoense Chapecoense Así que vamos a esperar Y Benavente Y lo de Benavente No jugó No jugó Pero estuvo ahí con el equipo Estuvo en el once A ver, vamos con rápido Rumberito Morales Me escribe, ¿ah? Nos dice Piero Rato Está con síndrome Túnel Tarso, ¿no? A ver, acá Ese es el departamento médico del doctor Cotillo Un saludo para él Retorno a entrenamiento Boris Alzamora Desgarro moderado En el lado posterior de Esmulo Hay algunos lesiones Ya está culminando su fisioterapia Pedro García Esguince Rodilla leve John Mondragón Esguince 2 Rodilla izquierda Doctor Cotillo Es el jefe Gustavo Torres Se viene recuperando De la operación meniscos Está en fisioterapia Este es el reporte Del jefe De la unidad técnica El doctor Luis Cotillo Así es Gracias a Rumberito Que próximamente lo opera Nuestro compañero Rumberito ¿Cómo se llama el camarógrafo Que se quedó afuera de nosotros? ¿Afuera? Nuestro camarógrafo ¿Sevita? No, no, nuestro camarógrafo Nilton Nilton Lo va a operar El doctor Cotillo Un saludo para el profe Antenor Pauca Un saludo para el profe Un abrazo Para Antenor Pauca Hoy se paraliza San Juan del Urigaño A ver, y acá hay una información Que desastre la administración Después A ver, hoy la reserva perdió Por walkover Ante UCB ¿Ah? Llegado ¿Qué pasó? Mira, llegado el duelo No había ambulancia Camillero, policía Desfribilador ¿Ah? También que iba el equipo Bueno Bueno, nos vamos Ahí está ¿Vamos a escuchar las declaraciones O nos vamos? No, ya nos vamos Nos vamos Gracias a Rumberito Rumberito Ah, antes de irnos Le regalo esto, señor A ver Para que lea Acá está Tome, para que Para que aprendan La Copa Perú ¿Ya? La Copa Perú No sé, soy burro La Copa Perú La señora a mí me ha acusado De baboso De tonto De burro De todo Ahí está Para que aprendan ¿Está bien o no? Está bien Muy bien He cubierto Del 2010 Copa Perú Pues soy burro en Copa Perú No, pero si le pregunté Pero si me está diciendo Que el CNI ha sido campeón Y No En fin Nos vamos Chao, permiso Hasta mañana Chao El venido Peña Allí Allí Quiero que se quede Allí Allí Quédese ¿Usted qué decía? De Peña ¿Dónde está Peña? ¿Dónde está Peña? ¿Dónde está Peña? ¿Dónde está Peña? Fiderimibus 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 Fiderimibus